Hola amigos, bienvenidos a mi canal Dumb Dumb Play. Yo soy Tomic y hoy en Modos Rondon de Fonny vamos a jugar el letro de Mr. Beast. Vamos a comenzar. Amigos, este juego trata de que hay unos zombies y Mr. Beast anda hablando y cuando matemos zombies nos dan armas. Hasta ahorita estaba cargando el juego, entonces ahorita nos muestran todas las armas a ver si nos gustan. Y mientras matemos zombies nos dan cuatro monedas cada zombie. Sí, cada zombie nos dan cuatro monedas. Tenemos que sobrevivir a hordas de zombies por 50 días. Y tal vez vamos a sobrevivir todas. Pero amigos, si nos matan, reaparecemos. Amigos, cada día si nos matan, nos dan otra vez la vida que teníamos antes. Nos dan el escudo y todo. ¡Ay, ya aparecieron! Ni sequiera me di cuenta. Toma, toma eso, toma, toma eso. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es lo que está hablando mis... ¿Ves? ¿Ya ves? Hasta ahora no quiero a ninguno. ¡Ya! ¡Combinzón! ¡Don, don, don, play! ¡Zombies score! ¡Ese soy yo! ¿Por qué aparezco yo ahí? ¡Let's go! ¡Yo, me lo, me lo, me lo, me lo, me lo! ¡Yo tengo uno ya! Quiero ir a mi puesto, yo soy yo ¡Ay! 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 ¡No me cojan eso! Vamos amigos Amigos, día 3 3, 2, 1, empieza Le cargamos todo Toma eso, toma, toma eso ¡Ay! ¡Ay! ¡Haz la mío! ¡No lo vi! ¡Ay ya! ¡Haz la vido! ¡Ay! ¡Nine lives! ¡Uf! Yo quiero esta Necesitamos muchos Muchas maneras ¡Let's go! Los primeros días son fáciles Pero se va volviendo Poniendo difícil ¡Se va a poner más emocionante! ¡Toma eso zombies! Se vienen por todos lados Ahí están ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Salta, salta! ¡Un boss fight! ¡Un boss fight! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y eso! ¡Allá! ¡Y tenemos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Se viene el boss! ¡Sí! ¡El boss! ¡Uy! ¡Se da la música! ¡Uy! ¡Estamos listos amigos! ¡Estamos listos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Un aplacado! ¡Ahí estoy! ¡Uy! 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 ¡Me matan! ¡Gracias si me matan! ¡Ay! ¡Es fe! ¡Ahí estoy! ¡Uy! ¡Nos ha caído un landfall! ¡No voy a sacar del círculo amigos! ¡No sigan un alto! ¡Súbanse! ¡Súbanse todos! ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Alto uno! ¡Alguien no empujó y le sacó! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay! ¡Toma! ¡No! ¡Vamon! ¡Corre! 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 ¡Toma! 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 ¡Aso! ¡Toma! ¡Aso! ¡Vaya bajar! ¡Toma! ¡Ay! ¡Quita! ¡Ay! ¡Me ajo que subo! ¡Toma! ¡Soy del círculo! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Le doy! ¡Ah! ¿Ya tan rápido? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ya empezó! Todas las almas tienen munición infinita ¡Ayuda! ¡Toma oscuros amigos! ¡Toma! ¡Ayuda! Venga me voy Deja de disparo ¡Toma! ¡Ayuda es lo mío! ¡Toma! ¡Ay! Veo por qué no tengo niña ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¿Te da de cargo? ¡Toma! 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 ¡Listo! ¡Ya cogí esta! ¡Me gusta! ¡Me la salió! ¡No me alcanza! ¡Uy! ¡Esta la necesito! ¡Día de 10! ¡Nuevo boss! ¡Uy! ¡Boss Fight! ¡Tree! ¡Two! ¡Win! ¡Boss Fight! ¡Ponta! ¡Pum! 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 ¡ ¿Quién le da el más? No lo hicimos, quiero esta, pero no tenemos recursos Me sacaron del círculo Sigo vivo amigos, sigo vivo Sigo vivo, ay, no, no, no Listo, seguimos vivos amigos Ay, ayuda, 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 ayuda es la mía ¡Hay bozas! ¡Hay bozas! ¡Ayuda! Ay, amigos, 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 ¡acá está! Toma, toma, toma No, le puse sin cagar Vamos a poderle cagarla Vete Ay, no, no, no Uy, lo bueno que tengo es esto Vete zombies Ay, no Uy No, 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 no Ayuda, suelta Ay, no, no, no Vamos a matar Vamos a matar, listo Completo una misión Ayuda, ya Uy, amigos, ya Ay, ay, ay Ay Se puso emocionante Emocionante En día 4 Empieza en 10 Día 14 Empieza en 10 9 1, 5, 4, 3 Ay, eh 1 Ya, empezó Ay, ¿cómo consigan esas armas? Estoy nervioso Que me maten, no quiero No quiero ser un platillo de los zombies No quiero ser comida Toma esos zombies Cada zombie Que matemos Creo que nos dan vida Sí, nos dan vida Ay, no Me bajan el escudo Ayuda, amigos Ay, no No, no No Ay Tengo que recargar Ay, no me están persiguiendo los zombies Solo a mí No me están persiguiendo a los otros No, no Ayuda, amigos No puedo disparar Toma, 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 toma Ay, no, ¿por qué me hagan ching? Oh, 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 oh Ay, no Ay, no, ay, no Toma, toma, toma Toma, toma Oh, oh, prepare your nose Looks like the bosses are back But this time they were a stinky monster Oh, amigos Podemos, podemos Esta me sirve Esta me sirve Esta me sirve Esta me sirve No, no 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 Así me siento fuerte Ya no me siento En solo Ah, ah, ah Ah La cargo No Porque así vienen tantos Dale cargo Uy Esta me sirve por el post Dale cargo Dale cargo Ya Uy Le hice buen daño Le hice buen daño Toma Explota, explota Explota Explodate Explodale Explodale Ale cargo Uy No Ya tengo recargado Ya tengo recargado Toma 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 ¡Ajuda! ¡Tapó! ¡Tapó porелов 1000 deuda! ¡Arendänd香! ¡Arend ofaza! Uy, 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 muy emocionante porque no me han matado Uy, 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 uy Uy, váyanse, váyanse que tengo poquita No, me mata solo por estos que están explotando Que están explotando He aparecido en la mitad Déjenme, déjenme Ya uso este Uy, uy, uy Oh, my God ¿Ya tienen cohetes? Uy, maté uno, no sé Día 21 Uy, mira, ya estoy llorando Y básicamente así es el reto de Mr. Beast en Fortnite Aunque tiene momentos emocionantes Se vuelve muy respetivo y a burles después de un rato Pero amigos, a veces es muy emocionante Dispara mucho y es... Tengo todo rica, ¿no? ¡Ostá! ¡Déjame subir a ustedes! No me dejan No me dejan, ya no... ¡Ay! Bájense a alguien ¡Déjame voy! ¡Déjame voy! ¡Uy, uy, uy! Aparecieron de la casi sonido Me van a matar Porque soy... ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Uy! 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 después de un rato un par de días más y terminamos y terminamos ¿alguien tiene un lanza 4 ya? ¡Uy! ¡Vete! ¡Ah! ¡Já se encargo! ¡Una caza! ¡Una! ¡Un lanza 4! ¡Una caza! ¡Tengo un lanza 4! ¡Tengo un lanza 4! ¡Tengo un lanza 4! ¡No se para donde lo mande! ¡Toma! ¡Cuatro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lol! ¡Toma! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Ja ja ja ja! ¡Doscientos! ¡Ay! Amigos, cogí un lanza 4 que estaba tirado ahí ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡De ahí ya! ¡Se va por allá! ¡Vaya! ¡Se va! ¡De ahí! ¡Plota! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Buah! no hay no era uy ahora hay zombies de hielo hay zombies de hielo ahora que ahora si concentrados concentrados uff 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 espera acá concentrados espérense ahorita lo uso ay no hay que sabe a necursos a necursos ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí lo tengo que hacer! ¡Pah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ayuda! ¡Uff! ¡Todavía morí! ¡No! ¡Uy! ¡Sánquase! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Aquí está de vida! ¡No! ¡Me mataron! ¿Por qué? ¿Cómo es que me va a cantar el clavito? ¡Uy! ¡Bosspike! ¡Me gusta preparado! ¡Me apagamos! ¡Me gusta! ¡Ghostfight! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! ¡No se lo hubiera! ¡Era este! ¡Amigos! ¡Se viene! ¡Día 25! ¡Amigos! ¡Muchos días! ¡Están pasando! ¡Uf! ¡Tengo! ¡Toma! 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 ¡Lo maté! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me hice daño! ¡No! 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 ¡Denomita! 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 ¡Corre! 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 ¡Sócrame! ¡Uy! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no lo hizo bien. Me fui para donde estaban los zombies. ¡Zombies! ¡No! Toma. ¡Vete a un zombie! ¡Váyanse! ¡No, pero ¿por qué se hagan por mí? Ay no Ayuda Uff ya Amigos vamos a dejar hasta aquí el video Para no hacerlo muy largo Este fue el reto de Mr. Beast En Fortnite Chao amigos espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Dejen a este canal Y el dedito arriba Hasta el próximo video Bye bye